En ocasiones no nos va el juego como queremos, pero seguimos plantando lo que estamos haciendo la defensa y mantener un grupo unido. Seguimos moviendo la bola ofensivamente y jugar el hombre abierto. Entiendo que en segunda mitad íbamos mucho más al baloncesto, pudimos despegar un poco en el último parcial y jugamos un poquito más como en los últimos cinco minutos. Buena rotación de balón y conseguir esos lanzamientos de larga distancia. Sí, siempre que movemos la bola va a haber un hombre abierto. Hay muchas defensas con las que nos vamos a enfrentar, nos permite encontrar el hombre abierto siempre y cuando vamos a ir. ¿En Canadá se acercó incluso para separar el partido del tercer cuarto? ¿Qué ajustes hicieron y bueno, el tipo de remate decidió para... Bueno, era un juego sí o sí para nosotros. Tendríamos que mantenernos enfocados en nuestro sistema y defensivamente imaginaba rotar, cuando teníamos que rotar y ayudarnos justamente, pero el trabajo del colectivo fue excelente. Pero estamos bien contentos de que empezamos el torneo a un buen ritmo. Más que nada, todo el mundo entiende su rol en este equipo. Carlos, ¿sirvió mucho ese cuadrangular que jugaron? ¿Enfrentaron los mismos rivales aquí en el... Yo entiendo que sí, de cierta manera, ¿no? En cuestión de saber su estructura defensiva y ofensivamente, pues nos ayuda un poco más de lo normal, ¿no? Nos atentamos con equipos de calidad, equipos que creen que me hagan chance de ir con los neos para cualificar. Argentina, Brasil y Calabresos, pudimos tener una preparación de bola. Gracias. Una amistad y luego una buena defensa por parte de Puerto Rico para conseguir la victoria. Sí, esa fue la clave, esa fue la clave en el cuarto core y la segunda mitad. Este, la defensa que nos da la oportunidad, el fluye en la ofensiva y pudimos capitalizar en eso hoy. Y tuvimos que seguir mejorando la defensa, eso es lo más importante de nuestro torneo. Larry, ¿qué importante fue jugar ese cuadrangular ante los mismos equipos que les toca enfrentar en este premunziario? Fuerte, en verdad, todos los equipos van a ser fuertes, claro. Este, jugar contra ellos en el puto Machán también nos ayudó a ver con qué grupo yo venía y nos pudimos actuar muy bien. Y tuvimos tiempo y una preparación mejor para ellos. Clave la victoria de hoy, la rotación de balones, encontrar a sombra abierta para conseguir los triples. Sí, siempre que haga fluida del balón, este, este equipo tiene mucha ofensiva. Pero lo más importante es la defensa. Hoy le ganan al otro equipo que, digamos, estaba completo, sin baja. Porque Puerto Rico tiene que completar ese minigrupo de dos. ¿Es el gran candidato de este torneo de Puerto Rico ganándole a ganar? Bueno, este, sí. Esos son ustedes los que nos dan ese estatus. Pero nosotros sabemos que tenemos que jugar nuestro mejor juego toda la noche. Cualquier equipo puede salir y ganar. Es importante mantener el escopo, mantener la defensa, la especial, la defensa alta. Y, como diría, la ofensiva va a fluir natural porque todos tenemos muchas herramientas ofensivas. Larry, ¿vienen por el título o por la clasificación al mundial? Primero la clasificación y después vamos a buscarle una medalla de oro que siempre es un orgullo llevarla a Puerto Rico. Dale, gracias Larry. Gracias. Gracias.